de las familias León, Díaz, Salerno y González, que son los esposos e hijos de las estrellas de sus hogares, las mamás. Y en este Día de las Madres tengo un saludo muy especial para una supermamá, la mamá de Dominic, mi esposa de Cire León. Amor, gracias por tanta dedicación a nuestro hijo, a nuestra casa, a nuestra familia. Valoro cada uno de los momentos en que has estado sacrificándote, no solamente porque has estado amamantando a nuestro hijo por 18 meses, sino que también nos has dado amor, has trabajado, has cumplido y a la misma vez has sido una gran mamá. Gracias por todo lo que haces todos los días. Te amamos. Gustavo Meriquillo, te deseamos un feliz Día de las Madres. Bueno, para la mami en su día. Y yo en especial tengo que agradecerle a mamá porque ha sido así una niña, ha sido una gran mamá, ha sido una guerrera, con estos dos tesoritos. Así que vamos a desearlo, hermano. ¡Feliz Día de las Madres, mamá! ¡Mamú! ¿Qué queremos? ¡Feliz Día de todas las Madres del Mundo! Le deseamos de parte de nosotros y en especial a mi esposa Stephanie. Pasternak, te deseo lo mejor del mundo en tu día. Te amamos, te admiramos, te queremos. Es una gran mamá y en estos momentos tan difíciles ha demostrado tener un temple y un corazón increíble. Cada día enseñándole al nene sus clases, compartiendo con nosotros, yo compartiendo con Gaia, casi 45 días seguidos, ha sido increíble. Te amamos. Mami, te amo con todo mi corazón. En este Día de las Madres quiero reconocer a mi esposa Alejandra Vásquez, pues era una gran esposa y una gran mamá. ¡Feliz Día de todas las Madres! Yo todos los días le doy gracias a Dios porque me mandó una mamá maravillosa que me cuida, me da comida, juega conmigo, o hallaba todo lo que fuera por mí. Y amo a mi mamá mucho y feliz Día de las Madres. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Feliz Día de las Madres! Y a todas esas mamis importantes que también forman parte de este equipo, a la esposita de nuestro querido Chef Jesus, a todas ustedes. Y por supuesto, quiero recordarles algo muy importante. Ya saben que todos estos mensajes son de manera gratuita. Cuando te unes a la familia de Univision y te inscribes al sistema de mensajes de textos de pequeños y valiosos, recibirás directamente en tu celular ideas y consejos muy valiosos. Para unirse a nuestra familia de mensajería, solo tienes que enviar un texto desde tu celular con la palabra CONSEJOS al 26262 y comenzarás a recibir ideas de actividades simples para realizar con tus hijos. Y gracias de corazón por formar parte de esta gran familia. ¡Gracias!